Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcas de Cerveza. Estamos aquí con Cervecerías Villa de Madrid, con su cerveza chula. En este caso nos encontramos con la cerveza de trigo, la cerveza que ellos hacen de trigo. Y muy bonito cómo resalta la etiqueta esta, el verde. A mí me parece muy... yo en general el verde tengo una cierta inclinación. Me encanta el verde y sobre todo cómo resalta con el negro y el blanco los detalles de esta botella en específico. Me parecen fenomenal. En este caso vamos a usar un vaso del tipo trigo, aunque, como les digo, es raro a veces encontrar en las cervezas artesanales la típica presentación de 50 centilitros en cuanto a cervezas de trigo, pero no pasa nada. Lo colocamos en este vaso, que es especial para cervezas de trigo. Y vemos que nos habla que tiene 5 grados de alcohol, una cerveza bastante moderada en cuanto a contenido alcohólico. Vamos a colocarla en el vaso y a ver qué tal. También suelen ser cervezas que están muy ricas y que van muy bien con el calor. Cervezas alemanas, recetas muy, muy sabrosas. También es una cerveza que es apta para casi todo el público. Yo no conozco aún la primera persona que no le gusta la cerveza de trigo. Seguramente habrán muchísimas, pero de entre mis familiares y mi círculo de amigos, hasta de personas que no suelen beber cervezas artesanales porque dicen que no les gusta el sabor, que son muy fuertes y tacatá, pues las cervezas de trigo siempre suelen ser una opción que dicen ¡Esta está rica! Porque son cervezas que tienen, no sé, es un sabor bastante particular, muy rico. Miren qué cantidad de espuma tan perfecta. Nos ha salido prácticamente hasta... No ha quedado nada de sedimento. En el caso del sedimento de las trigo la suelo llevar porque es más que nada levadura y suele aportar un buen sabor en las cervezas de este tipo. Pues tenemos un color pajizo, dorado, un poco más pálido, bastante bonito, bastante turbio. En cuanto a aroma es cítrico, no está esa nota a la cáscara del plátano que se suele ver en las cervezas del tipo trigo. Este es un sabor un poco más ácido, más cítrico. Hay más presencia en cuanto al lúpulo. Se puede ver también la cantidad de gas que tiene, que está bastante conseguido. Una cerveza que nos va a refrescar bastante a la hora de beber. Y nada, en este caso siempre es recomendable beber a partir del líquido. Tratar de no ingerir, de no tomar la espuma porque suele ser un poco amarga. Esos son sorbos que luego la gente los bebe y dice No, no me gustó porque no bebieron el líquido, bebieron un porcentaje de líquido muy bajo. Vamos a probarla a ver qué tal. Es una cerveza de trigo bastante original. La receta para nada te recuerda a una cerveza de trigo comercial que puedes tomarte en un bar o que puedes encontrar en cualquier lado. Sin duda es una receta que se diferencia de muchas otras que he probado. Es un poquito ácida, es un poquito más refrescante, tiene una nota cítrica allí que hace que te refresque en la boca. Sí, es una sensación distinta. No está ese gusto tan dulce, tan particular el sabor de la levadura que puedes encontrar en otro tipo de cerveza. Este es como más puro, es un sabor más limpio. Cantidad de gas también está muy buena. Es una cerveza que también tiene un cuerpo robusto, medio podríamos decir, porque en boca se siente su contenido, se siente bastante corporosa podríamos decirlo. Pero en general es bastante cítrica, bastante ácida, no llega a ser una cerveza Indian Pale Ale que te seca la boca y te hace retroceder un poquito. No, esta es una cerveza bastante refrescante pero da como un plus. Es un sabor muy limpio y bastante conseguido. Desde aquí les puedo aconsejar beber esta cerveza. Yo diría, mira, es una cerveza que va muy bien también con aperitivos para antes de la comida. Te bebes una cerveza de trigo picando unas olivas, picando a lo mejor algo de, no lo sé, unas banderillas, algo de eso. Y puede ir muy bien. Es una cerveza que durante la comida a lo mejor puede ser un poco más pesada. Es una cerveza que va cargadita también de cuerpo. Entonces yo la dejaría más para el aperitivo. Desde aquí, desde Marcas de Cerveza, temperatura de consumo recomendada entre los 4 grados, 5 grados está bastante bien. A mí me parece que es una cerveza para beberla en el verano y que debido a la cantidad de líquido no la sirvamos tan pasada de temperatura porque es una cerveza que va a refrescarnos bastante. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Salud.